En las dependencias del Salón Auditorium de la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz, se llevó a cabo el pasado sábado 7 de junio la ceremonia con la cual se oficializó la entrega de la Beca Consejo Municipal 2014. La ceremonia contó con la presencia del alcalde William Arevalo, los concejales Pedro Moreno, Ana Cardoch, Manuel Álvarez, Pedro Zúñiga, familia de los diferentes beneficiados y sus representantes. Para este 2014, el Consejo Municipal hizo extensivo el beneficio a cerca de 318 alumnos de educación técnica y profesional de la comuna, los cuales para recibir la beca debieron acreditar residencia en Santa Cruz, continuidad de estudios de forma semestral y en el caso de los egresados de enseñanza media, el promedio de notas exigido debe ser igual o superior a 5.5. Para quienes ya cursan estudios superiores y sean postulantes, el promedio exigido es igual o superior a 4.5, mientras que para los renovantes la exigencia es de una nota igual o superior a 5. Porque hay que hacer las cosas bien, mirando a la cara, mirando a la gente y no ofrecer, ofrecer, ofrecer cosas que no están. ¿Y qué es lo que les quiero pedir? Que cuando ustedes sean profesionales, lo que sean, puedan devolver la mano a mucha gente como ustedes que hoy día no tienen la posibilidad de estudiar o no tuvo la posibilidad de estudiar. Muchos alumnos como ustedes que sus papás de una forma u otra no pudieron dar la educación y se quedaron trabajando algunos en la pala, algunos trabajando de temporero, algunos trabajando en las casas, no sé. Y entiendan que cuando ustedes sean doctores, no todo es plata. Que cuando sean arquitectos, pueden ayudar a mejorar algo mejor que una media agua. Que cuando sean ingenieros, pueden entregar al menos una orientación a una persona que no entiende. ¿Por qué? Porque esa persona que no entiende, esa persona que no estudió, esa persona que está de dueña de casa, esa persona que está, ¿por qué no? A lo mejor en la calle. También tenía el mismo derecho que ustedes. Porque eso es la vida, no puede estar acá. Y eso habla de la responsabilidad social que nosotros queremos en nuestra gente. Gente emprendedora, chiquillos, no se acostumben a que todos se los dean. Tengan claro que los sueños se pueden concretar, pero depende solamente de ustedes. Su papá ya hicieron lo que tenían que hacer. Nosotros estamos de la mano, pero hoy día depende de ustedes. Y ha sido el concepto de esta nueva beca. Premiar el esfuerzo en su nota. Que se la ganen, que la mantengan. Que las becas lleguen directamente a los jóvenes que necesitan. Y no como antiguamente que llegaban tres o cuatro becas a la misma persona. Y demuestre a sus papás que todo el esfuerzo que han hecho desde que lo tuvieron la mamá en el vientre. De todo el esfuerzo que han hecho muchas veces por dejar de cocinar algo rico por dejar de comprarse una prenda por dejar muchas veces de ir a la playa para guardarse la loquita porque el hijo hay que educarlo. Y muchos papás hoy día están sacándose la mugre en el barro, bajo la lluvia, pasando frío por tener los 100 pesitos que necesitamos juntar para pagar el pasaje para pagar a lo mejor la alimentación en la universidad y por qué no si ustedes pueden trabajar y estudiar ayuden porque es la riqueza más grande que todos en conjunto alumnos, papás, autoridades, comunidad estamos comprometidos a tener buenos elementos en nuestra comuna. Chiquillo, para mí es un honor poder entregar esto y ser parte del Santa Cruz que queremos. Un Santa Cruz emprendedor un Santa Cruz honesto y transparente. Gracias. Ya al término de la ceremonia en representación de los becados Manuel Villa Reyes se dirigió a los presentes para agradecer el tan importante apoyo que el municipio entrega a los estudiantes. Dar los agradecimientos al señor alcalde al honorable consejo municipal por el otorgamiento del beneficio que en gran medida es súper importante para nosotros los estudiantes. Yo soy papá y tengo un hijo también que estudia entonces es súper importante el apoyo de esta beca en cuanto a lo económico y eso, muchas gracias. Esta beca lo que me parece más que un apoyo es como un incentivo que me dice confiamos en ti que podés sacar la carrera adelante que podés ser alguien más en la vida como que eso me llena en realidad. Es como un impulso para el esfuerzo para poder seguir adelante y cumplir los sueños que uno tiene como joven. Ayuda a todas las personas no solamente nosotros como estudiantes sino a los padres de familia sobre todo en mi caso que tengo tres hermanas más estudiando entonces finalmente esto nos ayuda a nosotros seguir obteniendo buenas notas y también a nuestros padres así que muy agradecida. Es fantástico porque es una gran ayuda y ella se motiva más a seguir estudiando y yo estoy feliz con ella y con este aporte que hace acá el Honorable Consejo Municipal porque se nos hace un poco más fácil que los niños estén lejos de nosotros y esta ayuda va en beneficio netamente de ellos también para nosotros. El alcalde de Lejos es un buen incentivo un mensaje que me llegó realmente me hizo racionar y que debo ser mejor llevar a los jóvenes que no se dejen llevar por carrete ni nada de eso sino que le pongan empeño que piensen en su vida que sean alguien y que no se dejen llevar por mala influencia en realidad. En definitiva una jornada que marca el sello y el estilo de esta nueva administración municipal la que brinda los apoyos y oportunidades a quienes deseen mejorar su futuro mediante el esfuerzo y la superación personal como una forma de entregar las herramientas necesarias para luchar por sus sueños y convertirlos en realidad.